El origen de los semiconductores y de la supremacía de Estados Unidos. Silicon Valley es la meca de la tecnología, y no es para menos. Aquí encontraremos la sede de muchas empresas emergentes y consolidadas del tamaño de Facebook, Apple y Google. ¿Te has preguntado por qué esta zona ubicada en California es el hogar de las empresas de tecnología más importantes del mundo? Todo inició gracias a un grupo de soñadores que revolucionaron no solo la economía estadounidense, sino el uso de la tecnología en la vida cotidiana alrededor del mundo, gracias a los semiconductores. Quédate con nosotros para conocer su fascinante historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Pero, ¿por qué tiene ese nombre? Se llama Silicon Valley debido al silicio que anteriormente se extraía en esta zona. No obstante, el Silicon Valley que conocemos hoy en día, al que asociamos la alta tecnología y las apuestas millonarias, nació en 1957. ¿Qué pasó entonces? Ese año, un grupo de ocho empleados abandonó la empresa para la que trabajaban, llamada Shockley Semiconductor Laboratory. Este grupo de ex empleados que después fueron conocidos como los niños de Fire Childs, comenzó de nuevo en Fire Child Semiconductor, una nueva empresa que lo cambiaría todo. Pero volvamos un poco más en el tiempo, cuando los niños de Fire Child trabajaban en Shockley Semiconductors, es curioso como un hecho desagradable, como tener un jefe insoportable, puede ser el inicio de algo grandioso y completamente revolucionario. Esto fue precisamente lo que sucedió en Shockley Semiconductors, pues su jefe, Bill Shockley, era un genio con un lado oscuro. Él fue uno de los co-inventores del transistor, que ha sido catalogado como el invento más importante del siglo XX, y eso ya es mucho decir. Este logro llevó a Bill Shockley a ganar el Premio Nobel de Física en 1956. Desde entonces, su trabajo contribuyó a que el uso de aparatos eléctricos en la vida cotidiana fuera una realidad. También el desarrollo de la informática se lo debemos a los transistores y al trabajo de Shockley. Entonces, ¿cuál podría ser el problema de trabajar con un genio tan admirable? Por desgracia, Bill Shockley tenía su carácter, y sus empleados decían que era agresivo. Además, los veía como rivales sin mencionar que era un supremacista blanco defensor de la eugenesia. Esta filosofía social promueve la manipulación de los rasgos humanos por intervención manipulada para hacerlos mejores. Según la mentalidad de aquellos que creen en la superioridad racial, los métodos de la eugenesia pueden ser desde la esterilización forzada hasta el genocidio. Nunca se diagnosticó psicológicamente a Shockley, pero los historiadores suponen que tenía algún tipo de autismo y paranoia. Tal era el grado de desconfianza infundada que tenía hacia sus empleados que, en cierta ocasión, los obligó a realizar la prueba del polígrafo. Este tipo de situaciones hicieron que el ambiente de trabajo en el laboratorio fuera pesado. Como podrás imaginarte, no era muy agradable trabajar con un jefe así. La mayoría de ellos eran jóvenes que rondaban los 30 años, recién graduados de sus doctorados y ansiosos por colaborar con Shockley en la creación de semiconductores. No obstante, en poco tiempo perdieron la motivación de trabajar en su empresa. Cuando lo abandonaron, el mismo Shockley los llamó traidores. Ellos fueron Julius Blank, Victor Greenwich, Janet Horney, Eugene Kleiner, Jay Last, Gordon Moore, Robert Noyce y Sheldon Roberts. Las grandes mentes que formaron Silicon Valley. Años después, fundaron sus propias empresas de manera independiente. De estos, los niños de Farchild, surgieron empresas como Intel, AMD, Microchip Technology y Kleiner, Parkins, Caulfield & Byers, por nombrar algunas. No obstante, regresamos un poco en el tiempo, justo cuando estos jóvenes salieron de Shockley Semiconductors. Tenían ambición y deseos de cambiar el panorama tecnológico gracias a los semiconductores. Así que una vez que salieron, se asociaron con el Sherman Farshall, un inventor y emprendedor de la costa este de Estados Unidos. Así pues, en 1957, Sherman y los niños de Farchild fundaron Farchild Semiconductors. En palabras de Jay Last, uno de los traidores, todos estábamos enfocados en el único objetivo de producir nuestro primer producto, un transistor de mesa de silicio de doble difusión. Todos éramos muy jóvenes, de 27 a 32 años, solo unos pocos años más allá de nuestros días escolares. Si bien los chicos perdieron el interés de trabajar con Shockley, su deseo por innovar el campo de la tecnología solo aumentó más. El silicio que da nombre a Silicon Valley fue uno de los elementos principales para la creación del transistor que el equipo tenía en mente. Los transistores son un tipo de semiconductores que se utilizan para controlar el flujo de la corriente eléctrica y permite el paso de una señal en respuesta a otra. Si lo vemos en retrospectiva, podemos comprender que el desarrollo de los transistores haya sido un rotundo éxito. Todos los aparatos eléctricos utilizan estos semiconductores. ¿Cómo Farchild Semiconductor se convirtió en el líder de la industria de semiconductores? Ninguno de los ocho traidores tenía experiencia en gestión empresarial al fundar Farchild, por lo que enfrentaron ciertas complicaciones. Arrendaron una estructura de hormigón de 4.262 metros cuadrados en Palo Alto, no muy lejos de su antiguo lugar de trabajo en Shockley Labs. Equiparon el lugar con lo necesario para investigar, desarrollar y producir semiconductores. Sin embargo, el lugar carecía de la limpieza necesaria para manipular los materiales. Este fue un trabajo que realizaron manualmente los fundadores de la empresa. Antes de pensar en revolucionar el mercado tecnológico, su meta fue mantener libre de polvo el área de trabajo. Para lograrlo, canalizaron nitrógeno y oxígeno por todo el edificio desde fuentes centrales, gracias a cilindros y tubería de cobre. Varios procesos se desarrollaron para permitir la producción de los transistores. Para empezar, necesitaron obleas de silicio monocristalino de buena calidad. El problema es que no existía un mercado de cristales de silicio, por lo que fue necesario construir un cultivador de cristales a partir de silicio policristalino puro. De esta manera comenzaron a producir pequeños lingotes monocristalinos de silicio. Este fue solo uno de los retos técnicos que tuvieron que enfrentar. No se trataba solo de desarrollar la tecnología de los transistores, sino también la tecnología para producirlos. Una vez que lo consiguieron, produjeron su primer transistor, un dispositivo bastante grande capaz de cambiar la corriente suficiente para impulsar memorias de núcleo magnético. Este transistor fue destinado a la división de sistemas de gobierno de IBM en Owego, Nueva York. Fue necesario que el transistor de silicio dirigiera 150 miliamperios para impulsar el núcleo magnético. Afortunadamente para el equipo de Farshall, este requisito de alta corriente se ajustaba al tamaño de semiconductores que podían producir en este momento. De manera exitosa, lograron producir 100 de estos transistores en 1958, a los cuales llamaron 2N696. Luego produjeron el transistor 2N697 con gran éxito, pues tenían una amplia gama de aplicaciones tanto analógicas como en circuitos digitales. Este dispositivo de alta corriente fue seguido por transistores de mesa más pequeños, que dan velocidades de conmutación más altas en corrientes más bajas. El trabajo duro dio frutos y Farshall se convirtió en líder en la industria de los semiconductores en pocos años. Su triunfo dio lugar a Silicon Valley como concepto y lugar físico en 1960. Sin embargo, Farshall no era una empresa independiente. Debido a que la financiación era muy costosa, Farshall Semiconductors se organizó como una división de Farshall Camera and Instrument Corporation. La empresa matriz estaba en Long Island, Nueva York, en la costa este. Desde ahí, dirigían su nueva división de semiconductores. Si bien el nacimiento de Farshall Semiconductors fue un parteaguas que sentó las bases de la economía tecnológica moderna, aún falta hablar del hombre que hizo despegar esta empresa hasta las nubes. El creador de Silicon Valley El principal pilar de Farshall Semiconductors y, en consecuencia, creador del Silicon Valley que conocemos fue un visionario llamado Donald Valentine. Nacido en 1932 en Junkers, Nueva York, Valentine creció con la fuerte inclinación católica de su familia. Sus padres no terminaron la educación primaria, así que su padre trabajaba como camionero. Sin embargo, el pequeño Donald siempre tuvo interés por la tecnología. Así, se graduó de la Universidad de Forham, una escuela jesuita a principios de la década de 1950. Sin embargo, durante la Guerra de Corea es reclutado por el ejército a pesar de su rechazo hacia los militares. La mentalidad curiosa e independiente de Donald no encajaba en el ejército, así que su tarea fue enseñarles a los soldados cómo utilizar las nuevas tecnologías en el combate. Aunque para él la tarea parecía perfecta, su desdén por la milicia no disminuyó. Una vez concluida esta etapa, Donald se unió a la marina y se estableció en California. El lugar lo dejó maravillado desde el principio por el maravilloso clima de la costa oeste, muy diferente a su natal Nueva York. Su primer trabajo en el sector tecnológico fue en Sylvania Electric, una empresa que hacía tubos de vacío, los mismos que se utilizaban para los sistemas de computación de la época. Tiempo después trabajó en Rayton, uno de los más grandes contratistas militares de Estados Unidos. Durante esa época también estudió marketing y descubrió así otra de sus grandes pasiones. Después de un breve periodo, Donald se mudó al norte de California para trabajar en una importante empresa de semiconductores, Herschel Semiconductors. Aquí es donde la historia de los ocho traidores se une a la de Donald Valentine. La llegada de este último la empresa cambiaría la situación económica de la empresa drásticamente, pues sus ganancias en ventas anuales de 2 millones de dólares aumentaron a 150 millones en apenas un par de años. El trabajo de Donald en Herschel no solo cambió para siempre el futuro de esa empresa o de Silicon Valley, sino de la economía estadounidense. ¿Cómo lo hizo? Durante los años siguientes, cada vez más empresas solicitaron semiconductores. El toque de midas que tenía Valentine para los negocios y su pasión por la tecnología crearon una demanda de semiconductores que posicionó a Herschel rápidamente como líder de este nuevo mercado. Y no solo eso, también estimuló la creación de nuevas empresas con ideas novedosas para los semiconductores. Valentine tenía la intuición suficiente para saber que algunas de estas empresas tenían un gran futuro, así que consideró invertir en ellas. Si bien los directivos de Herschel estaban encantados con el nuevo modelo de negocio de Valentine, se negaron rotundamente a invertir en estas empresas emergentes. No obstante, a Donald Valentine no le gustaba recibir órdenes. Si Farashel no lo apoyaba, encontraría la manera de invertir por su cuenta. Valentine se arriesgó e invirtió en estas empresas. Algunas de ellas no estaban pasando por un buen momento, pero Valentine confiaba en ellas. Este fue el caso de National Semiconductors, que en 1967 se estaba hundiendo. La ayuda para National no vino solo de parte de Valentine, sino de otros miembros de Farashel que decidieron trabajar en ella. Uno de ellos fue Charles Sprock, quien se convirtió en el nuevo director ejecutivo de National. Sprock hizo algo que ninguna otra empresa de semiconductores en el valle estaba haciendo, subcontratar personal en otros países. Esto fue revolucionario, pues las empresas anteriormente extraían silicio y producían los semiconductores y chips de manera local. No obstante, al trasladar la producción a Asia, el precio del silicio se redujo considerablemente. Esta accesibilidad al silicio benefició el desarrollo de tecnologías más complejas, como la computadora personal, a un bajo costo. Si bien antes se utilizaba el germanio en la creación de semiconductores, este metal raro fue reemplazado por el silicio. Farashel se encargó de estandarizar el uso del silicio, elemento mucho más abundante e igualmente efectivo. El nuevo parteaguas de Valentine El resurgimiento de National Semiconductors fue tan importante que incluso compró Farashel en 1987. Entonces comenzó una fuga de cerebros y el mismo Donald Valentine se convirtió en el nuevo jefe de ventas y marketing de National. Sin embargo, Valentine aspiraba a más. Sabía que apoyar a nuevas empresas desde cero era beneficioso a mediano y largo plazo. Con esto también estaba creando un nuevo mercado donde vender semiconductores. Era un negocio redondo que pocos en la época podían comprender. Para materializar su visión de futuro, Valentine dejó National Semiconductors y se unió a Capital Group, uno de los administradores de dinero con más trayectoria en Estados Unidos. Una vez dentro, estableció un fondo de inversión de 5 millones de dólares para apoyar a estas nuevas empresas de tecnología. A este fondo se le llamó Sequoia Fund. Los directivos quedaron muy complacidos con los resultados que Valentine obtenía, pero él estaba consciente de que no quería trabajar para Capital el resto de su vida. Así crea su propio fondo de inversión y su propia empresa, a la que llamará Sequoia Group. De esta manera, Valentine se convirtió en el pionero de la industria del capital de riesgo. Sin embargo, las ganancias multimillonarias solo fueron el resultado secundario del verdadero objetivo, financiar y hacer ciencia. Sequoia Group ayudó a que varias empresas se consolidaran. Por ejemplo, en 1977, invirtió en otra pequeña empresa fundada por uno de los primeros ex empleados en Atari. Esta pequeña empresa era Apple Computer y su fundador, Steve Jobs. Mike Scott fue el primer presidente de la empresa, pues ya tenía el visto bueno de Valentine por haber trabajado juntos en Farshall y en National. La llegada de Apple a Silicon Valley fue un nuevo parteaguas que Valentine ya podía vislumbrar en ese momento. La era de las computadoras personales había comenzado, lo que significó la creación en cadena de otras empresas que se enlazarían de alguna forma a Apple. Una de ellas fue Tandon Corporation, que fabricaba unidades de disco para las computadoras. Posteriormente surgieron otras más, entre ellas, Printonix, dedicada a la fabricación de impresoras, Pream, creadora de unidades de disco, y Dyson, fabricante de discos magnéticos para las unidades de disco. En total, Sequoia terminó invirtiendo en alrededor de 15 nuevas empresas aliadas de Apple. Esta estrategia de negocios es justo lo que Valentine imaginaba crear desde que trabajaba en National. Esta fue una estrategia arriesgada, como todas las ideas que han marcado un punto importante en la historia. En cierta medida, Apple propició el crecimiento exponencial de las empresas emergentes en Silicon Valley. En 1983, Valentine y sus socios invirtieron en otra empresa pequeña llamada Oracle, a diferencia de la mayoría de las empresas emergentes que Sequoia financiaba. Oracle se dedicaba exclusivamente al desarrollo de softwares. De hecho, fue la primera compañía en crear software real. Oracle y otras empresas de Silicon Valley ayudaron a desarrollar el acceso libre y masivo de internet durante los años posteriores. En 1996, después de décadas de éxitos y muchísimas empresas innovadoras a la vuelta de la esquina en Silicon Valley, Donald Valentine hizo otro acto legendario, dejar Sequoia Group. Más que estar cansado o querer disfrutar de su fortuna, la partida de Valentine significaba que su trabajo estaba hecho. Formó Silicon Valley, pero era momento de que personas más jóvenes, creativas y ambiciosas, como él mismo lo fue hace décadas, se hicieran cargo del futuro. El legado de Donald Valentine y de los ocho traidores vive en cada uno de nosotros, pues cada aparato electrónico cotidiano que usamos y cada dispositivo digital son parte del trabajo que iniciaron estos visionarios. Además, Silicon Valley y sus empresas que hoy en día continúan revolucionando el sector tecnológico, han cambiado no solo nuestro estilo de vida, sino también la economía mundial. Estados Unidos se posicionó como el líder tecnológico del momento y además creó un nuevo gran mercado. La estrategia de inversión arriesgada de Valentine se convirtió en un nuevo modelo de negocios a seguir que se extendió más allá del mercado tecnológico. Silicon Valley es sinónimo de apuestas arriesgadas y visiones a futuro, pero quizá lo más importante es que estos hombres de negocios, científicos y visionarios que participaron en su creación, fueron motivados en primer lugar por su pasión a la tecnología. Su trabajo creó el mundo interconectado en el que vivimos actualmente. Por ello, de cierta forma, todos somos herederos de Silicon Valley. Ahora cuéntanos, ¿conocías la historia de Silicon Valley? ¿Crees que Silicon Valley igual hubiera existido de no haber recibido la ayuda de Farshall, Sequoia Group o Donald Valentine? Déjanos saber tus opiniones aquí abajo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.